¿Cómo olvidarme de tus inicios cuando andabas con Vicente? ¿Cómo olvidarme de tu carisma, tu respeto ante la gente? Para componer este corrido necesito un trago fuerte Nos arrebataron al güerito, lo extraña toda su gente Vieron de baja el número nueve, por cierto, cómo me duele Estoy preparado para todo, pa' la cárcel o la muerte Bien dijiste un día de parrandas y es cuando andas en la quema Hoy dejo las riendas de mi caballo y mi super ya no truena Sé que mucha raza tiene dudas por eso de mi partida Yo entendí el juego de la vida, ganaba y también perdía Hoy no me tocó perder de mucho, siempre hacía lo que quería De nada te sirve ser discreto, te lo dice y te lo afirma La gringa el güero Bastidas No hubo chanza de saber de dónde nos pusieron la emboscada Cuando estábamos en la oficina no nos dieron tiempo a nada Nunca dejé solo al jefe Zanca, nos morimos en la raya Las cartas ya estaban barajeadas, fue mi última jugada Sé que hay amigos que están dolidos en diferentes lugares Músicos, también trabajadores, mafiosos y familiares Ve que huella donde me paraba, eso fue lo que hice en vida Cuando me recuerden en las pedas que se oiga el güero Bastidas Las lecciones son para aprenderlas y pa' tomarlas en cuenta Aquí dejo un saludo pa'l 20, pa'l checo y pa'l 90 Hice lo que pude por la empresa, siempre bien comprometido Me despido y los llevo conmigo Sé que fui un gallo muy fino, adiós les dice el güerito Ánimo de Dios